¡Suscríbete al canal! 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 Esto se trata de saber jugar y no enamorarse Saber cómo mover muy bien la ficha Y no caer en las trampas de nadie Si te enamoras, pierdes, pasa Que tienes la labia pa' enredarte Y miles de trucos pa' envolverte Pero tú no puedes dejarte Si te enamoras, pierdes Terminas malderamente Y fue más en viste que inventes Va a seguir llamándola, va a seguir tequeándole Tienes que jugar al infiriente Zumba que zumba, la labia tirando Y ella preguntando por el que le está pichando Pa' no te envuelvas, no seas tan la cosa Tú eres el que gata, yo soy el que doce Se trata de tenis y músico en lo inverso Lenguaje corporal y cositas que le tientas A veces a un masoquista le gusta que le mientas Que digas que le amo aunque tú no lo sientas Aquellas cosas se hablan en la cama Hay que los problemas se resuelven Dicen que el que no se arriesga no gana Si tú eres brava, mira pa' adelante Si te enamoras, pierdes Si te enamoras, pierdes Más duro que a nosotros no hay nadie Tú no te has dado cuenta, chico Estás escuchando a Loro, Loro, DJ Ya tú sabes cómo es Poniendo el orden Loro, Loro, Dami, Papá ¡Gracias!